hola mi gente bella como están espero que muy bien bienvenidos a este su canal les saluda como siempre su amiga lina y en esta ocasión les traigo la receta de este fantástico volteado de piña que están viendo aquí en la imagen se presta muy bien para ahorita que vienen esos días festivos como el día de acción de gracias navidad lo pueden vender lo pueden comer en casa regalar o hacer con él pues lo que ustedes gusten la receta es muy fácil de hacer no ocupamos ingredientes raros cosas que encontramos en el supermercado o que a veces ya tenemos en la casa y como les digo el resultado queda un pan súper rico súper esponjoso y que estoy segura que se va a convertir en uno de sus favoritos así es que una vez que dije esto acompáñame a ver este vídeo y ahora sí para comenzar a preparar nuestro delicioso volteado de piña una de las cosas que ocupamos pues es vamos a ponerle un tipo caramelo no es tanto como caramelo es nada más azúcar como que se va a derretir encima de nuestro volteado de piña y vamos a ocupar azúcar morena creo que la conocen como azúcar más cavado la marca no importa la que usted la que ustedes utilicen simplemente que sea azúcar de esta y también vamos a ocupar mantequilla sin sal también de la marca que ustedes les guste usar ahora para la decoración que le vamos a poner a nuestro pan vamos a ocupar estas rodajas de piña yo las compro esta piña que ya viene en lata y también vamos a ocupar algunas cerezas yo uso de estas que vienen en estos botecitos esto es para la decoración de nuestro volteado de piña los ingredientes para hacer el pan de piña aquí tengo una taza de azúcar granulada también tengo tres tazas de harina de trigo todo uso una taza de leche yo uso de la leche de galón una cucharadita de extracto de vainilla pizca de sal una taza de aceite yo uso aceite del de la cocina utilizo el más sola puedes usar el que tú gustes tres cucharaditas de polvo de hornear revisen bien bien que su polvo de hornear no esté que todavía esté vigente que no esté caducado eso es muy importante cuatro huevos a temperatura ambiente y aquí tengo una taza de el jugo de piña estoy utilizando el jugo que venía en esta lata también vamos a utilizarlo porque le da muy buen sabor a nuestro pan en esta parte que dije que es una taza de jugo de piña es media taza mil disculpas ok es media taza de cualquier manera le voy a dejar las cantidades en la cajita de información y también se las voy a dejar en gramos y también para las personas que me preguntan cuál es la cucharadita yo utilizo la que dice 5 mililitros este es la cucharadita es un teaspoon y también cuando les hablo de tazas yo utilizo la taza de 250 mililitros tengo el set de estas tazas y estas son las que utilizo siempre voy a hacer mi volteado de piña en uno de estos moldes pero tú lo puedes hacer en cualquier otro molde de otro diseño o un molde nada más redondo de esos que utilizamos para los pasteles pero pues como yo tengo este que a la mano es el que voy a utilizar también se me se me olvidó comprar normalmente compro un spray que es de mantequilla que nada más le pone uno aquí rápido pero como les voy a hacer nada más ponerle un poquito de aceite vamos a ponerle un poquito de aceite y bueno pues con una servilleta vamos a a ponérselo por todos lados pues es para para evitar que se pegue y de esta manera va a salir mucho más fácil nuestro pan así es que nada más vamos a ponerle bien el aceite o si tú tienes ese spray que te digo de mantequilla que es para que no peguen los panes pues mucho mejor así es que de esta manera vamos a preparar nuestro molde recuerda poner a precalentar tu horno a 350 grados antes de que vayas a comenzar a hacer con la receta para que el horno ya esté bien caliente cuando ya termines y bien chicos ahora sí vamos a comenzar a hacer el caramelo el caramelo perdón para nuestro volteado de piña y bueno pues aquí tengo la barrita de mantequilla que les dije vamos a utilizar nada más la mitad vamos a ponerla aquí en un sartén una cacerolita y vamos a dejar que se derrita totalmente vamos a dejarla a fuego bajito para que no se nos vaya a quemar la mantequilla en lo que se derrite ya cuando miremos que ya casi se derritó totalmente ahora sí vamos a poner nuestra media taza de azúcar nuestro azúcar morena vamos a ponerla toda aquí y vamos a revolver muy bien vamos a poner el azúcar que hicimos aquí el caramelo vamos a ponerlo aquí y vamos a acomodar un poquito que esté igual por todos lados y ahí vamos a dejar notaron a mí me gusta ponerle bastante mantequilla porque también me gusta ya cuando volteamos el pan que también la mantequilla ayudó para que nuestro volteo de piña quede más brillosito también le da un poquito más sabor porque lo absorbe y pues también lo hace lucir más bonito y bueno pues ya que tenemos el azúcar aquí ustedes también como vieron hay unas partes que estaba tratando de agarrar el azúcar en dado caso que no quieran ponerle todo lo que quedó de mantequilla o incluso si no quieren ponerle la media barrita de mantequilla simplemente pónganle un cuartito de mantequilla y la media taza de azúcar y con eso también es suficiente y pues ahora sí vamos a empezar a decorar nuestro pan primero antes de hacerlo y pues aquí tengo estas rodajas de piña que les dije que compro de lata y se las vamos a acomodar yo se las voy a acomodar aquí a este molde pero ya les dije que si ustedes quieren ponerlo en uno de pasteles simplemente hagan el mismo paso y pues como esos moldes son planos pues se acomoden las piñas como ustedes vayan mirando ok yo aquí se las voy a poner de esta manera acomodaditas y también aquí mismo voy a ponerle unas cherries les vamos a quitar el palito si es que las de ustedes tienen y vamos a ponerla en medio este pan va a quedar riquísimo amigos muy rico que estoy segura que si lo preparan les va a encantar y bien pues aquí tenemos ya la decoración de nuestro pan ahora vamos a preparar ahora sí el pan y ahora sí para hacer nuestro delicioso volteado de piña ahora sí vamos a poner el azúcar aquí aquí en este traste vamos a poner también el jugo de la piña vamos a poner los huevos aquí mismo vamos a poner el aceite vamos a poner la cucharadita de el extracto de vainilla y también vamos a poner la leche y vamos a revolver muy bien yo lo voy a hacer con este batidor pues por si ustedes no tienen batidorcita de dos asfitas o de ninguna con un batidor se puede hacer este delicioso volteado de piña muy fácil vamos a revolver esto como por unos dos minutitos ahorita regreso ahora sí hay que pasar unos dos minutitos y que ya miramos que ya se integró todo si miremos que hay algún pedacito de algo vamos a darle pero aquí tardaron dos minutitos y bueno yo creo que ya se integró todo es lo que queremos ver verdad que ya se ha integrado todo totalmente ahora sí vamos a ponerle los ingredientes secos ay ya se me mojó ahí y vamos a poner la harina vamos a cernirla muy bien el polvo de hornear y su pizquita de sal y ahora sí vamos a revolver muy bien y ahora sí chicos cuando miremos que ya no hay ninguna boronita de azúcar que no queda ningún ingrediente suelto por ahí que ya está todo bien integrado pues aquí ya está lista nuestra masa para ponerla en nuestro molde y como observan queda una masa un poquito espesa miren que bonita está y ahora sí la vamos a poner en nuestro molde me tardé batiéndola como yo pienso que fueran unos unos cuatro minutos yo pienso lo que estuve batiendo aquí como ustedes estuvieron observando de qué manera haciéndole así porque es un poquito pesada la mezcla entonces ocupamos un poquito de fuerza pero como en cuatro minutitos ya logré obtener esta bonita mezcla aquí tenemos ya nuestro molde y pues vamos a poner y pues vamos a poner todo esto unos pequeños golpecitos y está lista para llevarla al horno les platico les platico rápidamente que si ustedes no tienen un molde de este les mencionaba que pueden ponerla en un molde normal para pasteles y esta cantidad les cae muy bien en un molde número 9 es de 9 pulgadas y si es en centímetros este molde es de 23 centímetros en este molde les queda muy bien esa receta ahora sí a hornear y bien chicos pues aquí salió ya nuestro delicioso volteado de piña aquí le estoy haciendo la prueba del palito ya saben que vamos a insertarle un palito yo tengo estos que son de fierro puede ser uno de madera y bueno pues tiene que salir totalmente limpio y esa es la seña que nuestro pan está ahora sí en su punto miren como esponja quedó bien esponjocito hacia arriba hay muchas personas que les cortan esta pancita para que su volteo de piña se vea totalmente parejo pero pues a mí me gusta ponerse a dejarlo de esta manera también aquí ya lo había dejado enfriar como por unos 15 minutitos no lo dejen enfriar tanto porque si no va a ser mucho más difícil sacarlo del molde tiene que estar todavía un poquito caliente y de esa manera va a ser mucho más fácil desmoldarlo y pues aquí ya lo tenemos listo una cosa que noté nada más que pues como puse las cerezas y todo y todo perdón con el azúcar cuando pues ya se está derritiendo arriba me tapó un poquito las cerecitas y bueno pues cuestion nada más de con una cucharita y ahí un poquito de paciencia le quité un poco el azúcar que quedó como vamos a decirlo atorada arriba y bueno ya después de limpiarlo un ratito aquí está el resultado ahora sí les destapé un poquito las piñas y bueno pues ahora sí se ve su color doradito así bien con ese azúcar que se mira como acaramelado y pues ahora sí se ve muy bonito y por supuesto que está bien delicioso como les mencioné hace ratito cuando puse a precalentar mi horno lo puse a 350 grados pero ya cuando metí el pan lo bajé a 325 porque últimamente he estado horneando mis panes a 325 para darles que no estén como cocidos rápido ¿me entiendes? que estén un poquito más cociéndose lentamente y siento que se esponjan aún más quedan más bonitos bueno entonces lo puse a 325 y me tardó una hora con 5 minutos si tú lo pones como a 350 grados y lo horneas así te va a tardar más o menos unos 45 minutos en lo que ya está listo y bueno pues ahora sí llegó la hora de partirlo ya que la había dejado enfriar nada más como unos 30 minutos en realidad todavía estaba un poquito tibiecita y bueno aquí se las estoy partiendo porque quise compartir con ustedes también que miren cómo queda la rebanada quiero que vean cómo queda este pan de esponjoso me gustaría de verdad que estuvieran aquí en mi casa cuando estoy horneando siempre me dicen los vecinos ya estás horneando ¿verdad vecina? porque hasta acá nos llega el olor ya tu casa huele a panadería a dulcería y de todo un poco pero lo bueno que me dicen que huele bonito ¿verdad? bien pues aquí les enseño cómo queda este volteado de piña queda más o menos a la miga como un panqué pero queda aún más esponjoso no vamos a hablar del sabor porque queda súper delicioso amigos déjenles platico también rápidamente que vieron que puse que le agregué leche y el jugo de piña ¿verdad? fue una taza de leche y media taza de jugo de piña si ustedes quieren cambiarlo y agregar la taza de jugo de piña y al revés media taza de leche también pueden hacerlo en dado caso que quieran todavía incrementarle más el sabor a piña a este pan porque en realidad los volteos de piña tienden más a tener sabor porque las rodajas de piña cuando lo cortas pues le da un poquito de sabor no es tanto tanto el sabor del pan entonces si quieren invertir eso poner más jugo de piña que leche les va a quedar aún el pan más con ese sabor a piña un poquito más concentrado claro que esto que les digo es totalmente opcional también si se preguntan si pueden cambiar el aceite por la mantequilla también pueden pero últimamente me ha gustado más trabajar con recetas de aceite que contengan aceite que con la mantequilla porque pues me gusta que mis panes queden más suavecitos y he notado que con el aceite quedan más recuerden que les digo que pues cuando ponemos los panes que son a base de mantequilla en el refrigerador pues quedan un poquito más duros pero cuando ya los sacamos pues tienden a suavizarse pero de cualquier manera ya me gustó más trabajar con recetas que tienen aceite y pues aquí como ven no me pude resistir y empecé a comerlo de verdad que me gustó comérmelo así que todavía estaba tibiecito el pan porque se sentía pues todavía calientito recién hecho me gusta me gustaría que observen aquí como queda les digo la miga queda súper esponjoso el sabor queda muy rico por ahí adelantito les dejé les escribí así que pueden utilizar esta receta para sus pasteles también pueden utilizarla como pan de vainilla nada más pónganle les digo un poquito de cámbienle la leche por jugo de piña y este mismo pan pueden utilizar les digo para sus recetas de pasteles porque queda muy bueno también se me ocurre que también quedaría perfecto si le pusiera un poco de tres leches porque como el pan queda muy esponjoso me imagino que también lo absorbería así es que más adelante creo que voy a hacer esa prueba porque así se me antojó también y bien chicos pues de esta manera llegamos aquí al final aquí les dejo ya esta rosca si la llegan a hacer ahí me dejan en un comentario que les pareció esta receta está muy bien para ahorita que viene el día del el día del pavo el navidad o cualquier otro festejo simplemente para comer en su casa esta receta está súper así es que bueno no olviden suscribirse al canal compartir también mi canal en sus redes sociales y regalarme su dedito arriba porque eso me ayuda bastante así es que bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó les pido que me apoyen con su like y aquí nos vemos en muchos más vídeos que están por venir bye bye y aquí nos vemos y aquí nos vemos Gracias.